Hola a todos y bienvenidos a otro video con Teacher Cloud. El día de hoy vamos a ver las funciones de like. Sí, esa pequeña palabra que nos trae un dolor de cabeza. ¿Por qué? La mayoría de personas piensan que like es solamente el verbo de gustar. Cuando tiene cinco funciones en general que tenemos que saber trabajarlas. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que acompáñenme a ver las funciones de like. Muy bien, iniciemos. Entonces, la típica función de like es gustar. O sea, que tenga el significado de gustar. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. I like ice cream. Una vez más. I like ice cream. Aquí quiero decir que me gusta el helado. Entonces, esta es la versión típica o la versión más general de la gente que utiliza el verbo like. Para hacer el verbo de gustar. Muy bien, ahora vamos con nuestra segunda función de like. Aquí vamos a ver que like ahora es como. Pero ese como tiene diferentes funciones también. Entonces, vamos a ver que en esta ocasión vamos a usar like cuando queremos nombrar ejemplos de algo. Por ejemplo, es una lista o simplemente queremos decir ejemplos. Entonces, veamos el ejemplo. Dice Entonces, como pueden ver, aquí estoy diciendo como. Yo necesito cosas como tal y tal y tal. Las estoy nombrando. Entonces, ese como, repito, es un ejemplo de lo que en este ejemplo dice necesito. Entonces, cuando queremos hacer una lista de algo. Entonces, repito, nos queda Muy bien, vamos para la función número tres. Aquí vamos a usar like de igual manera. ¿Cómo? Pero en esta función es cuando queremos decir parecido o semejante a. Entonces, veamos el ejemplo. Dice Entonces, yo estoy tratando de decir en este ejemplo que lo que estoy probando es semejante o parecido a azúcar. Entonces, sería, otra repito, it tastes like sugar. Entonces, repito, este like lo usamos cuando queremos darle la función de semejante o parecido. Que lo que usamos más reducidamente es el como. Entonces, nos queda, it tastes like sugar. Muy bien, ahora vamos para nuestra cuarta función. Aquí también vemos que like sirve para hacer comparativas. Entonces, es una comparativa muchísimo más cercana que la anterior. Porque la anterior vemos que es semejante a o parecido. Aquí queremos decir es que casi, casi es tal cual. Pero no lo es. Porque eso ya es otra palabra en inglés. Entonces, aquí decimos en el ejemplo. Oh, you look like her. Una vez más. Oh, you look like her. Entonces, quiero dar a entender, ¿verdad? Aunque la vemos en la traducción también en español. Aquí, esta palabra like es muy porcentaje bastante alto para decir que X persona se ve como ella. Entonces, de igual manera, usamos el like aquí. Para entonces decir, oh, you look like her. Muy bien, ahora vamos para la quinta función. Ahora, esta es un poquito más complicado. Entonces, en vez de tener el ejemplo aquí, lo vamos a ver por aparte. Para que vean toda la situación como tal. Entonces, esta quinta función trata de que la palabrita like va a dar una función, o lo vamos a entender cuando queremos darle una característica a alguien o algo de otra persona o de otra cosa. Algo que es típico o que es característico. Como decir, es como que Mike, como vamos a ver en el ejemplo, llegara tarde a su propia fiesta. O sea, estamos dándole una característica a esta persona que no la tiene. Que tal vez en la conversación es una característica de otra persona, pero de nuestro sujeto no la es. Lo repito, esta quinta función es cuando usamos like y le damos el poder de darle una característica a una persona o algo que no la tiene. Entonces, vamos a ver a continuación este ejemplo para que podamos ver toda la situación y el uso de este like. Muy bien, eso serían las cinco funciones de like. Recordemos que son el verbo de gustar, cuando queremos dar ejemplos, cuando queremos decir que es parecido o semejante, cuando también vamos a decirle otra vez parecido pero a un nivel más alto. Y la quinta función cuando le damos una característica a alguien que no la tiene. Entonces, mi recomendación es tener mucho cuidado en lo que yo quiero decir para utilizar el like de manera correcta. Porque no solo saber saber lo que significa, pero saber interpretarla en la oración. Eso es a la hora de producción. Y a la hora de recibir la información, ya sea por el audio o por lectura, también. Para analizar cuáles de estas cinco funciones son las que nos va a servir. Y así, pues vas a entender el inglés más fácil. Así que espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.